Ingrata Sin tu amor estoy perdido y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo porque es el signo de Dios Y si tu ya no me quieres porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste de mi lado y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado por tu desprecio mujer Si algún día tu regresas buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre que por siempre te amará Música 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 Música